Los personajes de películas animadas a veces asemejan mucho a algunas estrellas de Hollywood y el parecido no es nada accidental. En la industria del cine, primero eligen una voz para el personaje y luego los animadores crean un look divertido inspirados en el aspecto de los actores. Algunos personajes nos sorprendieron mucho. A continuación conocerás a los 10 personajes de dibujos animados inspirados en estrellas de Hollywood. Vamos con el video. Número 1. ¿Sabías que David Schwimmer, el actor, da vida a la voz de Melman en Madagascar? Es una gratra sorpresa, ya que se parecen bastante. Número 2. La exitosa cantante Rihanna le dio la voz a Tip, la protagonista de la película Home. Está igualita a ella. Número 3. Justin Timberlake es uno de los artistas más famosos del mundo. Sus grandes dotes para la actuación lo han convertido de CEO de todas las discografías. Y si te decimos que también dio voz a un personaje de Shrek, fue nada menos que al Príncipe Arturo en Shrek III. La verdad es que también se parece bastante. Número 4. Los seguidores de Hugh Jackman le tienen una gran estima, ya que su gran interpretación al superhéroe Wolverine fue perfecta. Aunque muchos no lo sepan, este actor ha participado en un largometraje que no tiene nada que ver con los superhéroes o las armas. Nada menos que Ratónpolis. Número 5. ¿Recuerdas la película de Monstruos vs. Aliens? Esta historia que tanto encantó a los niños, participa Reese, dando su voz a Susana Murphy. Número 6. Es difícil imaginar a Wayne Johnson, el actor y luchador profesional más conocido como La Roca, como un personaje de Disney. Este musculoso se atrevió y prestó su voz para el papel de Maui en Moana. Número 7. Los productores de Shrek se pusieron en contacto con Antonio Banderas para que le diera voz a uno de los personajes secundarios más carismáticos, el gato con botas. La verdad es que Antonio supo dejar perfectamente su huella en ese personaje, tanto que todo el mundo lo reconoció al instante. Número 8. Si hablamos de un actor que podía interpretar a personajes cómicos y a la vez expertos en artes marciales, no es otro que Jackie Chan. ¿Qué película de animación le asienta como niño al dedo a Jackie Chan? Exacto, Kung Fu Panda. Los productores de la película quisieron que el personaje de Mono tuviera la voz de un maestro de las artes marciales, por lo que Jackie Chan era el más indicado para hacerlo. Número 9. Toy Story es una de las películas que más nos cautivó cuando éramos niños, ya que las vivencias de estos juguetes eran realmente emocionantes. ¿Sabes quién le dio voz al vaquerito Woody? Pues nada menos que uno de los actores más famosos de la historia, Tom Hanks. Ciertamente el parecido entre ambos es inmenso. Número 10. Cameron Michelle Diaz es una actriz de cine y ex modelo estadounidense. Ella le dio vida a Fiona en Shrek y sin lugar a dudas está igualita. Estos han sido los 10 personajes de dibujos animados inspirados en estrellas de Hollywood. Espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo. Gracias. Gracias.